¡Aquí viene un nuevo Challenger! Buenos días o buenas tardes, o como lo veamos, gamucinos, como estáis y gamucinas. Bueno, estamos Eli, gamucina como ya todos conocéis, y yo, que estoy aquí por primera vez en un unboxing de esta edición de Feriemble en Seados o Valencia, que Eli se comprará dentro de poco, según lo ha dicho. Sí. Yo ya la tengo, ya veremos cómo pueda jugarla. Así que nada, lo primero que venía en la caja cuando la habíamos abierto, que no está aquí por los motivos obvios, que no se ve, es este parche de Feriemble. No sé de qué reino será, lo supo que será el de los protagonistas. Como veis aquí en este plano más detallado, pues se ve que aquí tiene la pega para plancharlo y esto por poner en cualquier lado, en la mochila o en una chufa, queda bueno. Sí. Bueno, lo siguiente que hemos visto, que había encima de la caja, era este... ¿Poster? Este poster, ¿no? Sí. Un poster de los protas, como podéis ver, que es el arte oficial del juego, por lo que puede. Y bueno, estaba bastante malo en el cambio de cara que le han hecho respecto a los antiguos. Si os paráis a ver la portada antigua, es bastante distinta. Y atrás veo lo que sería una especie de batalla a lo que es rica, pero con el arte de Feriemble. Sí, como dos bandos. Sí, ¿no? Dos bandos que están enfrentando, como veis aquí. Están pegando bien de palos y, bueno, parece también a la vez un escudo de armas, porque tiene así ese reggae metálico tan chulo. Así que, bueno, vamos a lo importante. Bueno, pues aquí vemos de primeras que, pues esos Fire Emblems, los dos Valentia, Echoes, que es una edición limitada. Y, bueno, aquí vemos a los chabules, a los protagonistas, que son... Celica y... Yalm, creo que era. Así que nada, vamos... Eli, abre la caja. Oh. Lo primero que vemos... Una minicaja. Una minicaja. A ver qué hay dentro de esa caja, eh. Son pins. Oh, pins de los protagonistas, ¿no? Sí. A ver, enséñalo. Pues ahí tenéis un pleno detalle de lo que son los pins. Creo que es el pin de Alm, de Celica, y creo que es Marth, el tercero, ¿no? Sí, parece Marth, sí. Bueno, un momentane, es para lucirlo para la noche de sábado lo que hace que te pega. Oh, tienes un pin de Fire Emblem, cómo mola. Ya está el gatito de la noche. Vale, pues aquí vemos lo que es, eh... Pues eso, la caratura del juego. Es una cajita normal. Sí, es una caja normal de 3DS, como podéis ver, aquí un poquito más detallado. Aquí tenéis adelante. Y luego tenéis, pues, el típico... El típico mensajito de Fire Emblem. Puedes decirte que va un poco el juego, y... Bueno, esto ya es el rollo de siempre. Sound of Echoes. Ah, esto es la banda sonora del juego. Tiene muy buena pinta. La caja es bonita. Sí. Es diferente. Y tiene... ¡Uy! Tiene un montón de canciones. Tienen los clásicos y los remasterizados. ¿No? Aquí, Opening Classic, Opening Echoes, como veis aquí. ¡El Artbook! ¡Oh! El Artbook de este juego, ¿no? Sí. ¡Qué guay! Valencia Artbook, es verdad. O sea... Bueno, un montón. Ya si quieres abrirlo. Sí, vamos... Vamos a abrirlo. A ver... Bueno, pues... El tacto mola. Parece que está bien empastado. El libro nuevo, ¿no? Es como... Hostia... Huele bien, huele bien. Bueno, pues... Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la... La portada. Y bueno, así un poquito más en plano, para que lo veáis. Tampoco me voy a parar mucho a verlo. Pues tenemos... Unos escenarios. Aquí parece que hay una espada en una roca de dragón o algo así. Un portal de fuego. El diseño de cada personaje. Claro. Así un poquito de la tinta, las armaduras, la ropa interior que pueden llevar los personajes. Aquí unos cuantos remasterizados, supongo. Estos serán los compañeros de aventuras de nuestros protagonistas. Se ve que se han currado mucho el rediseño, ¿eh? De esta saga. Se han hecho muy a lo freemen actual. Y la verdad es que... Tiene buena pinta. Tuvemos a la protagonista. Pero tiene un aire distinto a la saga anterior, ¿sí? Sí, verdad. Es como... Sí, al ser remasterizado es un poco... No sé, me gusta. Me gustaría decir yo que le han dado al juego. Ya veremos cuándo le pueda. No, y la edición especial no tiene nada que ver con la otra edición especial. Traía una caja metálica, no traía un notebook... Ni lavandos o nada, tampoco. Ah, pues mira, yo creo que hemos acertado con el precio que era. Está bastante bien. Y bueno, no os voy a hacer tampoco muchos spoilers. Pero luego si lo queréis buscar por ahí os lo compráis. Tenemos el Amiibo de Celica. Muy bonito. Es muy bonito, ¿eh? Mola un montón. Mira este plano detalle, si queréis. Es un poquito más cerca. Mola un montón. Se nota que poco a poco se van currando más los Amiibos. Eso de Nintendo. Y ves, si te das cuenta han cambiado la peana a roja. Así con un pequeño detalle para que se distingue de qué juego es. Que eso ya llevaban bastante tiempo haciéndolo. Pero es muy bien. Estoy muy contento. Está muy bueno. Tenemos aquí... Oh, pues claro. El otro localista que nos faltaba. Algo. Están muy chulos. Me gustan muy bien. Están muy bien, muy detallados. Sí, ¿verdad? Y hay de todo. Bueno, si quieres vamos a proceder a... A videojuego. La típica. Es lo de la Nintendo ISOP. El reglamento de... De 2DS. Otro reglamento. Y bueno. Y aquí tenemos el cachuchito. Esto está duro. Bueno, bienvenido. Se salen los dos sprites de cuando estás ahí en el campo de batallas. Y nada. Me ha gustado mucho. Está muy bien. Pero si te das cuenta. Tenemos aquí algo. Algo dentro. Yo creo que esto es la portada... La portada alternativa que trae el juego. Vamos a ver. Ah, amigo. Bueno. Esto es la portada antigua, ¿no? Por lo que veo. Ha visto el cambio de... Que le han dado al juego, ¿verdad? Sí, algo de lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí lo veis vosotros. Mira. Aquí tenemos a... Nuestros protagonistas. En plan un poco más... Feitos. Por así decirlo, más feillos. En plan como que... No, nos han dado el toque de... Estética antigüe. Estética antigüe, sí. En plan... Con el texto en japonés y todo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Me molen un montón. Esto luego... Nuestros sensinos tendrán que dar una lección de traducción aquí. Muy bien. Bueno, pues... Ya hemos visto lo que es la edición coleccionista del Feriemble nuevo. Y bueno... ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien. Muy variada. Tanto... Ha habido esta vez... Tema visual... Con el Artbook... Con el Banda Sonora... Pim... La verdad es que bastante bien. Muy variada. Sí, yo también estoy muy contento porque es mi primera edición de Feriemble que me he comprado así especial. Y... El Agua Kenny... La verdad es que me lo regalaron y... Pero bueno... Este me ha gustado un montón. Así que nada... Eso es todo por hoy, Gamucinos. Este ha sido el unboxing que hemos hecho. Espero que os haya gustado tanto como nosotros, que somos unos grandes fans del Feriemble. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!